Mi hermoso arcángel Miguel, ¿qué tienes en estos momentos para los Géminis? Tú que eres un gran protector tanto de lo que se ve como lo que no se ve, como lo que está oculto. ¿Qué mensaje tienes en estos momentos para ellos y para ellas? Y vamos a ver estos maravillosos ángeles que también os dan algún mensaje en estos momentos si no necesitáis. Vamos a ver. Géminis. Esta es la oración del arcángel Miguel. Arcángel Miguel, ayúdame, te lo pido, a sentirme seguro y digno de tus consejos. Gracias por aligerar mis pensamientos y mis sentimientos tóxicos, dominados por el ego. Sobre todo tenéis que dejar que el miedo se vaya ahora, en estos momentos, porque el arcángel Miguel os manda este mensaje. Sobre todo, pues, para aligerar todos esos pensamientos y sentimientos que tenéis a veces, tóxicos. Para dejar también dominar ese ego y el mensaje de los ángeles en estos momentos. Yo soy el ángel que te ayuda a confiar, prueba. Te sostengo en mis brazos, suéltate. Sientes el placer de tener protección del cielo. Bueno, y los ángeles de gracia especial os mandan este mensaje. Si actúas con, bueno, pues, si actuáis sobre todo con luz y protección divina. Que en este momento también la tenéis, protección divina. Pero sobre todo que dejéis los miedos, que se vayan y seguir hacia adelante en vuestras vidas. Gracias, mi hermoso arcángel Miguel, por este mensaje.